Todas las que somos mamás pensamos en el bienestar de nuestros hijos. Ya fuera más grande, ya tenía alguna duda, que me preguntara que yo le iba a hablar con la verdad. Lo mejor fue separarlos y las alimentar. Yo cuando vi a papi afuera dije, ya sé lo que vi. Adamari López, a quien vemos todas las mañanas presentando el programa Hoy Día, como nunca antes abrió su corazón para hablarnos acerca de su separación con Toni Costa, pero principalmente habló de cómo abordó el tema de su separación con su pequeña Alaya, quien en ese momento tan solo tenía seis añitos de edad. Hablamos más sobre esto, cuando fuimos un poco más abiertos sobre esto con ella. La también actriz habló acerca de este tema en la reciente entrega del podcast Lo que no se habla, encabezado por su gran amiga Giselle Blondet, quien, con la ayuda de una psicóloga, busque escuchar también a sus invitados sin juzgarlos y hablar acerca de las decisiones que han tomado en sus vidas en búsqueda de un porvenir mejor. Pero lo hicimos al frente de una psicóloga. Buscamos una persona que nos ayudara. Adamari revivió ahí cómo fue el día en el que ella y Toni se sentaron a hablar con Alaya acerca de la decisión que ya habían tomado, que era separarse. La forma en la que la hicieron fue aplaudida por la experta, asegurando que esta es la manera ideal que los padres deben tener para abordar estos temas con sus hijos. Una persona que nos ayudara a que ella entendiera. Adamari contó los detalles sobre cómo sucedió esa estrategia para que Alaya sintiera menos la ruptura. Adamari platicó en el podcast que ella y Toni no quisieron estar por su cuenta solos al momento de hablar con Alaya acerca de su separación, por lo que le pidieron la ayuda a una psicóloga, quien tuvo las palabras indicadas para evitar que la menor pasara, tal vez por alguna situación mayor, tras la separación de sus papás. Que nos viera de una manera armoniosa tomar esa decisión. Sobre esto, la chaparrita consentida también agregó. Cuando fuimos un poco más abiertos sobre esto con ella, lo hicimos enfrente de una psicóloga. Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban diciendo papá y mamá, y que nos viera de una manera armoniosa tomar esa decisión. La plática profunda, la explicación más clara, fue delanta de una profesional. Le dije que ella era chiquita y que en este momento no era necesario. Aunque obviamente muchas exparejas no se pueden ver ni en pintura, ni hablar por teléfono tras su separación o tras su divorcio, a lo largo de este tiempo hemos podido ver cómo ha sucedido todo lo contrario entre Toni y Adamari, pues incluso hemos visto cómo se la pasan juntos en vacaciones, asegurando que lo hacen por el bienestar de su pequeña Alaya. Ella suena más grande, ya tenía alguna duda, que me preguntara que yo le iba a hablar con la verdad. Adamari comentó que en su caso personal, ni ella ni Toni le dijeron a Alaya las razones de su separación, pero sí comentó que ella estaba completamente abierta con su hija, si ella lo llegaba a preguntar en un futuro. Sobre esto Adamari comentó, Yo no le dije razones, le dije que estaba muy chiquita y que en este momento no era necesario darle explicaciones, que si ella en un futuro cuando fuera más grande tenía alguna duda, que me preguntara, que yo le iba a hablar con la verdad, pero que este no era el momento para mamá explicarle por qué se había separado de papá. Yo le dije, siempre que quieras me puedes preguntar y yo te voy a contestar con la verdad, pero pienso que este no es el momento para hablarte de esto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.